Continuamos con hospitales, ok? Ahora estamos con Stephanie. Stephanie, how are you? Muy bien. Ok, Stephanie, speak a little bit Spanish. I love that. Soy de Laredo, Texas. Ah, you can speak in Spanish with me. Yes, I can. Ok, Stephanie, we want to know, what is the employee? What is more or less the type of employees that you are looking for to work with you? Almost all departments. As I am the assistant director of cleaning services, right now I have positions, almost every shift I have positions. But we are looking for cafeteria, nurses, translators, almost all. But you can see online, on the online website, what positions we are open right now. Ok, please repeat the website in the internet so that our users can enter the website and be able to apply the positions. Sorry, repeat that one more time. The website is nch.careers.org. Ok, perfecto. Tengo otra pregunta para ti. Más o menos, cuáles son los beneficios y más o menos dónde, a qué, qué número comienza el salario de las personas que trabajan con ustedes? El salario depende del tipo de experiencia que la persona tiene. Depende. Si tienen años, les pagan. Pagan lo que tienen en años. Los beneficios, es un hospital. So, los beneficios están, they're incredible. Hay muchos tipos de beneficios que el hospital les puede ofrecer. Bueno, es Ohio State y una de sus más grandes economías es, es obviamente la medicina. Así que animarnos, es un buen, excelente hospital. Te pregunto, ¿qué necesitan las personas para trabajar? Posiblemente el seguro social o... Seguro social, ID. Sí, sí, high school diploma. Ok. Necesitamos un diploma, ok. Que hayan salido de su bachillerato, de su high school. Depende, como en mi área, seguro social, ID, no necesitan un high school diploma. Lo más que saben, un poquito de inglés está bien. Ok, perfecto. ¿Necesitan saber inglés? Un poquito, nada, casi nada. Mira, yo hablo mucho español. Un poquito, yo también hablo un poquito de inglés. Está muy bien. Muchas gracias, Stephanie. Thank you. Que estés muy bien. Hasta luego.